La terminal Yuma de esta ciudad ha servido de meta transitoria a un grupo de navegantes que con una muy particular embarcación hecha con envases plásticos, partió de onda y ha arribado hoy al puerto petrolero. El proyecto se llama Navegando el Magdalena 2018, como podemos observar es una embarcación construida con material reciclable, en este caso las botellas de plástico, con su respectiva válvula porque están llenas de aire. También tenemos panel solar que nos brinda toda la energía para cargar nuestras cosas electrónicas, es atracción de peal. Trabajamos la fundación en la provincia de Vélez Santander y Bolívar Santander y venimos desde Onda hasta Barranquilla, llevando un mensaje de concienciación por toda la zona ribereña, grabando un documental de la biodiversidad, la problemática y la importancia que tiene nuestro río Magdalena. Se le dio el concepto ecológico a la embarcación para que fuera atractiva a las personas, pero lo más importante que estábamos navegando el río Magdalena que nos necesita tanto. La expedición ha tenido un leve percance al llegar a este puerto pero todo ha sido superado de forma oportuna y sus miembros mantienen intacta su intención de llegar a la ciudad de Barranquilla para así cumplir su hazaña. Bueno, yo vi a los muchachos de Codinami en internet y les mandé un mensaje que si podía integrar y hacer parte del equipo y ellos me aceptaron y vengo con un superhéroe, haciendo la labor de un superhéroe, enseñando a los niños sobre el cuidado del medio ambiente. Cantábamos, llegamos a muchas veredas que dicen, primera vez que llegan a educar a los niños en las escuelitas, entonces bacano todo. Tenemos programado alrededor de, dentro de 20 días, llegar a Barranquilla, a Bocas de Ceniza. Con este viaje estos hombres buscan enviar un mensaje de conservación del medio ambiente y de protección al río de la patria, el río Magdalena.